Tenga las palmas arriba, arriba, como dice La parabónica, la parabónica, la parábónica ¡Epa! ¡Como dice! ¡Como dice! Que tú me regalaste, que tú me regalaste Ay Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo paño, el lindo blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Mi nera, báilala Cuma, rola Mi nera, báilala Cuma, rola Pa' le mocele, rama Y el mundo cuatro, baila Pa' le mocele, rama Y el mundo cuatro, baila Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, 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 báilala minera Báilala, báilala minera Carmeza, muchacha, bonita, no me ha昏a Cristina, no me hable, España No se hable, es lo que era España La hermosa era un menino avia Te quiero carmenza bonita, te quiero carmenza del alma La mía que hay en tu boquita quisiera carmenza poder saborear Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Si solo espero que llegues genial, que seas novia mía, que seas mi pasión Quiero de ti, boquita encarnada, tu precioso cabello y tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Cuando te vi por primera vez, aquel momento no pude vivir Quiero de ti, sin olvidar tu manera de mirar Me da paso a pesar de que, sin olvidar tu manera de mirar ¿Sabes que te quiero? ¿Y por ti yo muero? ¿Y por ti yo muero? Quiero de ti, sin olvidar tu manera de mirar Las palmas arriba, arriba Un, dos, tres Ya sabes que no es lo simple Que la vida me viene Que no se detiene Que se llame Pero mientras me aunque sea Dime que coger a ti nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino Sin ningún parque Pero sé El corazón que no ves El corazón que no sientes El corazón que te mientas Pero sabes que es lo más profundo De mi alma hacía que el dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me juraste Cuando estaba herida su vez Que se vuelvo el corazón partido Quien me va a entregar Mis emociones Quien me va a pedir Que nunca me abandone Quien me tapara esta noche Si hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien me dará de primaveras este enero Y va a curar la luna Para que juguemos Dime si tú te das Dime cariño un tío Quien me va a curar el corazón partido Lo, 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 lo